Así que vamos a avanzarlo, la cámara de AIA Producciones Para mi amigo, mi querido Chico Larruso y Somar Pati Dice Aquí está Lumba, rumba, rumba Lumba Señores Estupido Que ven a defender lo número uno En todo el Perú Nuevamente José Salazar Simplemente Chivadores ¡Muida no! ¡Eh! 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 ¡Saga la mano! Verás de amor de la soledad Verás de ser amor Verás de ser amor Vivo sin mi deseo Para ser ser real Báilame rumba, lampada, ron, 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 lampada, báilame rumba, lampada Báilame rumba, lampada, ron, 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 lampada, báilame rumba, lampada Los tiqueteros, Enrico Puente Nudo, se alobran a los tiqueteros, Gustavo, Luis Ángel María Barbigosa, Luis Ángel, Caracartitos, Caracartitos, Caracartitos y Gustavo Los tiqueteros, Buen de Nuevo Enrico Llegamos a vos, hola Miguel de Daniela 7 de 90 parece, fútbol de San Juan de Urigancho Daniel Buen de Guadalajara que ha seguido, venimos a un amigo Miguel Hilo y su palacio Mayor Soy cuando te tiene el tambor, soy el amor, soy el amor, soy el amor Soy el que te quiere enseñar, la mamá suerte Báilame rumba, lampada, ron, 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 lampada Báilame rumba, lampada Báilame rumba, lampada Ron, 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 lampada Báilame rumba, lampada Se nombran los banditos del Carguage Rico Agustino Luchito Barros Caquete de la Ribera, Rico Agustino Marcos, Caquete Campos Caquete Carrió Chinito El Chinito Calacito Lumba la mar Báilame rumbo a la mar Báilame rumbo a la mar Báilame rumbo a la mar Cintura, cintura, cintura mami Cintura como lo mueve Redonito, redonito, redonito Redonito para abajo Eso sí, familia Castillo Lo bailan esta noche Jodito Para ti Medio kilo Aver Luchito Barros Que buenas, que buenas señores En el silagulo sensacional faroẻ con esta noche Báilame rumba lambada Rororón Lambada ¡VIVO! ¡E, eh, 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 eh! ¡Muévelo! 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 ¡Esa guía Dina! ¡Muévelo, muévelo, muévelo! ¡Dale, dale, dale! ¡A mi chica que ha sido y va a salir! ¡Danielita! Esa chica que pasó, esa chica me miró, enamorada, ilusionada y atravesada. Como Daniela El salchita que me pasó, salchita me miró en la cara El salchita que me pasó, salchita me miró en la cara Atravesada Y me volará, me ilusionará Daniela ¡Vamos y se nos han recibido un buen destino! ¡Qué rico señora, la voz sería que el público peligroso! ¡Daniela, Daniela, Daniela lo mueve así! ¡Daniela lo mueve aquí! ¡Daniela lo mueve así, Daniela lo mueve así, Daniela lo mueve aquí, aquí! ¡Esa chica de mes ojos! Chica de mi vida enamorada Besa chica de mi corazón Chica de mi vida enamorada Atravesada Enamorada, no hay ilusionada Enamorada, no hay ilusionada Y eres con las chicas solteras Una bulla en los solteros Arriba la soltería Que viva la soltería en esta noche Marcos, a ver el campo de Río Y para guardia el castillo, feliz cumpleaños Uy, no Dios, salud, salud Ey Bonito Eso ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Adiós!